Cumbia Busco una chica como tu, para bailar la cumbia así así Busco una chica como tu, el baile de la cumbia va a empezar Busco una chica como tu, para bailar la cumbia así así Busco una chica como tu, el baile de la cumbia va a empezar Busco una chica como tú, para bailar la cumbia así así Busco una chica como tú, el baile de la cumbia va a empezar Busco una chica como tú, para bailar la cumbia así así Busco una chica como tú, el baile de la cumbia va a empezar Si vienes esta tarde yo te llevaré a Cucumar, a bailar, bailar Si llegas a tiempo yo te llevaré a Cucumar, a bailar, bailar Si vienes esta tarde yo te llevaré a Cucumar, a bailar, bailar Si llegas a tiempo yo te llevaré a Cucumar, a bailar, bailar Busco una chica como tú, para bailar la cumbia así así Busco una chica como tú, el baile de la cumbia va a empezar Busco una chica como tú, para bailar la cumbia así así Busco una chica como tú, el baile de la cumbia va a empezar Si vienes esta tarde yo te llevaré a Cucumar, a bailar, bailar Si llegas a tiempo yo te llevaré a Cucumar, a bailar, bailar Si vienes esta tarde yo te llevaré a Cucumar, a bailar, bailar Si llegas a tiempo yo te llevaré a Cucumar, a bailar, bailar Sous-titrage Société Radio-Canada ¡Gracias!